Para decir la verdad, luego de las dos reuniones que tuvimos, dos reuniones con Juan Carlos, que intentamos en las dos estar todos los concejales, pero en la primera que yo ve y no estuvo presente, en la segunda que fue el viernes yo empecé a percibir que había algunas cosas que no cerraban y porque por dentro del Consejo Liberante, en la parlamentaria y en las comisiones que veníamos, en la comisión de gobierno puntualmente donde veníamos chamando estos temas, digo, los diez concejales, salvo Julio por supuesto, pero los diez concejales era como que... Había un consenso. Había un consenso de que hay dificultades concretas y que para bien de la institución lo mejor era este cambio. Pero el viernes a la noche yo percibí como que era posible que no fuera tan así. Nosotros de alguna manera estamos cometiendo un error, en todo caso el error es mío, porque damos por sentado que la gente sabe de qué estamos hablando y no siempre es así. Al final a lo mejor en nuestra charla política... Pero básicamente ustedes saben que el acuerdo político, los concejales del acuerdo político habían pedido el desplazamiento de Julio Bade de la presidencia, su renuncia y desplazamiento y su cambio de presidente en favor de Rodolfo Manson del Frente para la Victoria a propósito de la renuncia explícita por carta de documento de Julio Bade a pertenecer al bloque del Frente para la Victoria. De esto ya hace tres semanas más o menos, todo esto derivó en un gran cimbronazo político, una gran crisis política básicamente del oficialismo y hoy debía delimirse, ayer para cuando salga esta emisión, debía delimirse esto en una votación. La votación, para sorpresa de más de uno, les decía, porque hubo algún voto allí que sorprendió, la votación salió favorable a Julio Bade, por eso va a seguir siendo el presidente del Consejo de Durante. Ana, retomo sus palabras, usted dice, el viernes yo me di cuenta que algo estaba distinto, por lo menos os percibió que algo, no sé si no estaba bien o no estaba como ustedes esperaban en todo caso. Y esto me obliga a preguntarle, voy a preguntarle lo siguiente, deduzco de sus palabras que usted interpreta que aquí hubo un acuerdo político para sostener a Julio Bade, cuando digo un acuerdo político me refiero a aquellos que lo votaron a favor, previamente ya tenían acordado el hacerlo. ¿Esta es una presunción mía o es lo que usted presume y yo deduzco de sus palabras? Bueno, un poco eso, no sé si tan taxativamente arreglado para el viernes, pero sí, después hubo ahí dos días intermedios. Y yo el viernes empecé a intuir esto porque nosotros en realidad tuvimos la mejor buena predisposición, fueron dos reuniones que nos pidieron desde la oposición, en principio nos la pidió Alberto Bruno con más énfasis, y después la segunda fue el acuerdo entre todos, entre las diez que estábamos ahí, que fue esa reunión que tuvimos con el Intendente pero que no estaba Julio Bade. Por lo tanto, en esa reunión que nosotros aceptamos, teniendo muy buena voluntad de esperar un poco más, y llegar a una salida razonable para el Consejo Deliberante, es que pensamos entre todos la posibilidad de que en la sesión, además se nos hizo muy tarde, ustedes saben, en vez de que pudiéramos resolver ahí que no iba a ser la mejor resolución, contemplando, vuelvo a repetir porque esto es muy importante que se diga, contemplando lo que nos estaban sufriendo desde la oposición, que a través de un cuarto intermedio volvíamos a valorar todo para el día lunes. Inclusive hubo un acuerdo de que cada colega hablara con Julio Bade para ver cuál era su posición. Algunos intentaron sugerirle que renunciara finalmente. Había un consenso, yo lo tengo que decir porque fue así, a puerta cerrada había un consenso como que efectivamente él debía renunciar y que lo mejor era que renunciara a él como se lo pidió el Intendente. La sorpresa fue el voto dividido del bloque MPN-MID, ¿usted lo esperaba? Y aclaramos a la gente que los concejales Natalia Vita y Carlos Saloniti del MPN votaron por el desplazamiento, en realidad formalmente por la modificación de la autoridad del Consejo de Durante, después había que elegir al nuevo presidente. Pero el señor Daniel Troncoso, que forma parte del MPN-MID por el MID, votó por la continuidad, es decir, por no modificar la autoridad presente del Consejo de Durante, digamos. ¿Ese voto le sorprendió o...? Yo vuelvo a repetir, como el viernes hubo algunas cuestiones ahí que estaban indicando que podía suceder otra cosa. Y digo, aclaro, me parece que cada partido tiene el derecho a respeto absolutamente la decisión, por supuesto, del MPN, de Saloniti, de Vita y de Troncoso, ¿no? Lo que sí, no puedo dejar de decir que me llama la atención, que desde el 10 de diciembre absolutamente todos, nunca votaron en disidencia. Es más, a ellos, a pesar de que... Ustedes internamente, los tres concejales. Sí, exactamente. A pesar de que pidieron tener dos bloques diferentes, porque así tienen mayores recursos, siempre, en todas las sesiones, ellos se definen, y ustedes lo habrán escuchado, nosotros somos mi MPN, mi MPN. Entonces, hay algunas cuestiones ahí que no cierra tampoco la fundamentación de Troncoso. Yo lo dije esta mañana, no sé si ustedes estaban presentes. Digo, a mí me parece que la fundamentación no corresponde a la fundamentación que debe tener un concejal, un legislador, ¿no? Bueno, en rigor...